¿Qué pasa? ¿Qué querés? Ahí, comer a zanahoria. Comer a zanahoria. Comer a zanahoria. No hay hinojo. Comer a zanahoria, no te rebeles si estás subiendo a su casa. No hay hinojo ahora, a las once de la noche el hinojo. A las once de la noche el hinojo. ¿Qué pasa? ¿Estás yandón? ¿Qué pasa? ¿Te pica mucho la cara? ¿Qué le pica? No, estás enojado. No, no. No, 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 no. Espera a tu hinojo. Comer a zanahoria. No me muerdas a mí. Comer a zanahoria. Uh, enoqueció. Chiquitito. Chiquitito. Uy, está re enojado. Hace crack, crack, crack con los dientes. Está furioso. Tiembla de furia. Tus dientes rechinan. Uh. No, no quieren escribir. Comer a zanahoria, te lo ordeno. Uy, se puso mal. Qué carácter, querido.